Hola, amigos, ¿cómo está? Les mandamos un abrazo con mucho cariño y hoy tenemos de nuevo a nuestra invitada especial, preciosa Edith Suriel Duarte. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? ¿Tú estás en la Argentina ya? ¿Sí? No, no, no. Yo estoy en una ciudad en Paraguay, frontera con Argentina, que se llama Encargación. En frontera con Argentina, pero es Paraguay. ¿Cómo están? En Paraguay, sí. Cuéntanos, ¿qué ha pasado desde la última vez que compartimos? ¿Qué te ha sucedido? ¿Has tenido alguna experiencia por ahí especial? Cuéntanos, cuéntanos. Sí, yo pienso que todo es muy rápido en este momento, entonces tú te vas encontrando con situaciones, con cosas que te confrontan a tomar decisiones. Sí, que de repente encuentras que hay algo que no está bien, que es parte del proceso de aprendizaje en el que estamos metidos todos los seres humanos en este momento. Y eso fue lo que me pasó. Siempre tenía así algo como que, bueno, los cabalistas, ¿no? Yo estaba estudiando cabalá, ¿sí? Seguí a varios maestros cabalistas hasta que llegó un momento en que te das cuenta, bueno, que es parte de un sistema también de filosofías y de creencias que no te empodera totalmente, pero sí da muchísima información. Mucha, mucha, mucha información. Entonces, puedo agradecer ese camino, así como puedo agradecer el camino que había hecho del estructurado de Kundalini Yoga, el camino que había hecho con los taoístas. O sea, como todo el mundo buscando, siempre buscando iglesias, filosofías y el intelecto, ¿no? De leer cosas de tecnología, de ciencia, de religión, de todo. Y te das cuenta que eso es el intelecto y que en realidad tenemos que ir a nuestro ser a cuestionarnos cosas más simples, más sencillas, pero fundamentales. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué vinimos a hacer? Entonces, ahí, por ahí, por ahí va. Sí, muy, muy cierto. Es algo que ahorita, este, es que todo en la vida, nosotros tendemos mucho a agarrar modas, ¿no? A tomar modas, ciertas modas. Entonces, pero ya, ya muchas creencias negativas, este, van a terminar ya, o sea, es tiempo de recuperarse a uno mismo. Exactamente. Hacer una introspección, pero hacia adentro, ¿no? Hacia afuera. Exactamente. El camino y la salida es interno y tuvimos un maestro que hace mucho tiempo llegó y nos dijo que el amor, si es, es el amor lo que nos va a unir y lo que nos va a salvar a los seres humanos como especie en este momento. Y esa unidad todavía no se está dando, esa unidad y esa conciencia, este, porque el amor es como una frecuencia, ¿sí? A la que, o algo que nosotros todavía no somos capaces de sentir, de vibrarlo profundamente. Porque el enamoramiento es cosa de, son relaciones así, es cosa, digamos, temporal, ¿no? Pero el amor aquel que hablamos, de amar a todo y a todo, es realmente desafiante cuando tienes algún gobernante, algún diputado haciendo discriminación o imponiendo cosas así que nos restringe de alguna u otra manera. Pero nos sentimos así porque tenemos que aprender a ver y a entender que cada uno está en su rol, en su papel, digamos, en lo que decidió venir a experimentar y de qué lado estar en el juego en el que estamos. Es cierto. Oye, mi preciosa, ¿has tenido alguna experiencia en particular, especial? Sí, un curso de milagros era algo que tenía una amiga hace mucho tiempo que me había hablado, pero por lo visto no era el momento, no estaban dadas las circunstancias o las situaciones en aquella época. Y ahora volví con una amiga y hermana que está en Buenos Aires, Macarena Bechara, que siempre habla de todo lo que es la física cuántica, la medicina cuántica, todo lo que es cuántico y cómo esto va cambiando. Y que en realidad ahora es conocer eso, cuestionarnos eso que nos dijeron, que nos enseñaron. De repente, entre Luis Pasteur y Becham, por ahí Becham tenía razón. Y bueno, entonces, llegar a comprender lo perfecto que nosotros somos y que no somos el cuerpo y el desafío del ego que está ahí para, siempre está ahí para confrontarnos, ¿sí? Y no para impulsarnos, sino es como más bien para atrasarnos o retrasarnos. El ego se mete para, sí, para fastidiar. Es muy cierto, yo hice unos videos y bueno, ya sabes, la primera, la etiqueta que se dice semillas estelares, ¿no? Y todos somos semillas, pues todos fuimos plantados y todos venimos de las estrellas. Entonces, ahí hay mucha, hay división ya. Las, nosotros, las semillas estelares, o sea, no, no, tampoco. Hay que bajarse, hay que bajarse de ahí, hay que, hay que realmente entrar al ruedo. Y no, y siempre estamos buscando que los que están en alta vibración conmigo somos los elegidos y no, 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 métete al ruedo. Los que sufren con los que necesitan, aunque estén en su, claro que tienen su vibración baja por depresión, por tristeza y otros por maldad o por cosas más tristes, violencia, ¿no? Pero lo, lo importante es quitarnos las etiquetas, quitarnos esas etiquetas. Entonces, y por otro lado, el ego. Yo hice unos videos que se hace ya como dos, tres años que se llaman lo que separa las semillas estelares, la última barrera, el ego. Claro. Lo mencionas, qué bueno que lo mencionas, hay que trabajar mucho. Claro, porque es un desafío constante y es una autoobservación constante. Es como ponerte una cámara que yo tenía en el celular justamente un tiempo, una cámara fotográfica para recordarme a mí misma. Me preguntaban por qué tenía ese perfil. No pongo mi foto u otra cosa, ¿no? Y yo les decía, justo para que me pregunten y yo les pueda decir que tenemos que estar en modo observador. Tenemos que estar en modo observador, claro. Y observo afuera, pero me observo a mí. ¿Cómo estoy juzgando lo que veo afuera, lo que pasa afuera? ¿Cómo estoy interpretando? ¿Qué me dice mi intuición? ¿Cómo estoy tomando decisiones? En este momento donde nos confrontan a tomar un montón de decisiones, pero forzados, coaccionados, ¿me entiendes? Manipulados, incluso por el mismo entorno familiar o social, ¿no? Entonces de ahí vienen estos quiebres que hay en muchas relaciones, incluso relaciones de pareja que se van dando. Y esa falta de gestión es lo que se siente, ¿no? Se siente, y aparte mucha gente que sale en las redes, ¿sí? Yo estoy a favor de las redes, no es que esté en contra de las redes, pero haciendo otra vez un mal uso, ¿no? Cobrando cursos y cobrando un montón de dinero, pero para soluciones parche. Cuando que la verdad es muy simple, está dentro nuestro, es empoderarnos. Sí, 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 así es, muy preciosa. Mira, yo tengo una amiga que quiero mucho y es muy sabia, ella tiene como 70 años, casi no la veo porque viaja mucho, es una mariposa viajera. Un día la voy a invitar aquí, no tiene que ver con el tema extraterrestre y nada, pero tiene una gran experiencia de vida, todo lo que ella ha pasado y lo que ha sufrido. Entonces ella siempre me dijo, una ocasión me dijo, mire Edith, yo sé que tú tienes muchísima paciencia en las personas, muchísima. Porque yo le decía, vamos a juntarnos con una amiga mutua, yo no tengo esa paciencia que tú tienes. Ya a mi edad, ella ya casi son 70 años, a mi edad yo ya escojo con quién estar, yo ya escojo. Pero no significa que esa persona, porque hable de sus problemas todo el tiempo, todo el tiempo, no significa que por esa razón no esté con ella. No, ese no es el problema, el problema viene cuando esa persona no tiene ninguna intención de sanar y de limpiar. Y yo me voy a quedar con las personas que aunque tengan su vida fregada, porque así dice ella, pero tienen toda la intención de sanar a esa gente a la que yo quiero conmigo. Exactamente. Eso es sabiduría, eso es sabiduría, porque ya ahorita ese tiempo, eso de que muchas palabras que usamos de moda ahorita con la era espiritual y todo lo que está viviendo la New Age, que la empoderamiento y que la que no sé qué tanto, sí, pero realmente hemos comprendido lo que eso significa. Es la aceptación de nuestros propios errores, nuestros defectos como personas, nuestras emociones, cuando no son tan buenas. ¿Por qué siento esto? Es una real introspección, ser honestos. Eso, pero sin sentirnos más culpables. Ahí es donde nosotros tenemos que ser como niños, como decía Jesús, pero ser responsables también. Cuando decía ser como niños, se refería a esto de poder verlo todo como un juego, donde estamos de un bando y de otro bando, pero es un juego, que cuando se termina, todos volvemos y estamos donde tenemos que estar, ¿sí? Porque en realidad nos metieron también carga con la muerte y miedo con la muerte y si bien esto que están diciendo de los movimientos militares y las guerras y no sé qué, si nos toca, nos toca. Así es. Pero no estar, por ejemplo, ahí yo veo como la psiqui del ser humano está siendo muy manipulada, entonces lo más preciado que tenemos es nuestra psiqui, es nuestra mente, es cuestionarnos y ver nuestros pensamientos, son nuestros pensamientos, o nos están haciendo pensar y nos están queriendo llevar hacia acciones que no concuerdan realmente con lo más profundo de mi ser, ¿sí? Y si yo digo que fui creada con el propósito del amor a Dios, a las cosas y al otro como a mí mismo, entonces yo de qué me tengo que estar ocupando en este momento? Donde yo me doy cuenta de qué es todo lo que abunda, qué es lo que más veo, eso es importante también, qué estoy viendo y qué estoy compartiendo los grupos en los que estoy, porque si sigo compartiendo cosas, voy sosteniendo esa realidad que crearon afuera, lo sostiene el inconsciente colectivo. Sí, es muy, es muy, claro, muy, 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 pero realmente no somos conscientes de eso, porque si hay grupos donde se comparte mucho, mucha, mucha información masiva, masiva y siempre como que tiende a ser muy negativa. Exacto. Esta carga negativa es, es, hay una responsabilidad impresionante de, de los que insisten en compartir y en compartir, en atacar, en atacar, en atacar, creyendo que esa es la verdad. Hay que tener, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque es una influencia muy fuerte en los demás. Exactamente, y siempre buscando dividir, siempre buscando dividir y entonces la, la salvación, que en realidad no hay nada externo ahí, eh, eh, que pueda, como se dice, hacernos daño, si, si no está en, en, en nosotros. Si yo no estoy haciendo daño a otros, ¿por qué alguien tiene que venir y dañarme a mí? Exacto. Va por ahí. Exacto. Sí, es que buscaba un comentario. Igual, 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 igual que la, las enfermedades, sí, 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 que, que yo vi ahí en, 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 en un curso de milagro, donde dice, el ser humano que está conectado y que está en una frecuencia de amor, de armonía y con Dios, no puede aceptar más o seguir sosteniendo una enfermedad o que su sistema inmunológico no es perfecto, porque todo nuestro diseño es absolutamente perfecto. Lo que pasa es que nos hemos, hemos sido engañados, dice, hemos sido engañados. Entonces, también, está bien, por un lado, de que ahora empecemos a cuestionar todo, 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 y, y las respuestas están en dónde. Yo puedo ir adentro, pero también fuera, y eso se llama lectura de campo, también fuera yo puedo ver, sí, porque me puede, puede haber una respuesta. Entonces, el campo de energía, el campo cuántico, el Akash, o el espacio, digamos, entre el cielo y la tierra, es un campo interactivo con el ser humano. Entonces, ese campo me responde si yo le pregunto, o el universo responde si yo pregunto, pero ¿cómo responde? Sí, porque vas a salir y vas a encontrar la respuesta afuera, de una u otra forma, sí, vas a escuchar alguna conversación, en el teléfono te llega alguna noticia, alguna información, Entonces, esa es tu respuesta. Aprender a leer la tapa de los diarios, cuando uno mira, entonces uno sabe más o menos ya dónde estamos, dónde está lo que habla y dice el presidente de una nación, es también lo que él está creando. Pero este conocimiento, esta conciencia, no tienen los gobernantes. Creo que hay países que se van acercando políticamente, hablando a elecciones, y no sé qué es lo que van a prometer, pero ahora la gente ya creo que está más, más pilla, más despierta, más avispada, y ya va a saber a qué votar o qué no. Sí, te estoy escuchando hermosa, estoy buscando tu entrevista, porque sé que tienes preguntas, pero mira, son tantos videos ya que digo, ¿dónde quedó mi preciosa Suriel? Pero te estoy escuchando perfectamente. Es que mira, esa es otra, esa es otra cosa. Yo agradezco a las personas maravillosas que tienen esa humildad de decir, oye Edith, yo he visto muchos de tus videos y he entendido muchas cosas, o he estado buscando información y me ha llegado la información en el momento exacto, de otras partes, otros videos. Entonces, sí, claro que se aprende a través de otros, porque la vida va dando toques, va dando toques a las personas, y esa conciencia va a ir despertando a otras, tocando. Entonces, vas abriendo conciencias. Y eso es muy bonito, porque él no es solo ir adentro, es ir adentro, sí, porque en el silencio del alma se encuentran todas las respuestas, pero de tu historia álmica, de tu historia álmica, de lo que tú has vivido en vidas pasadas y todo está el ADN sellado, la memoria del planeta. Pero si no es posible para ti encontrar eso, ve hacia afuera, pero sí necesitamos una correcta interpretación, porque luego hacemos la transferencia, que la historia del otro la quiero adaptar a la mía y ahí te pierdes. Entonces, si tienes esa facilidad de confundirte, mejor quédate en las aguas tranquilas de tu alma. Y ahí recogerás la información. Sí, sí, sí. Es que nosotros nos metieron en un sistema donde todo era para afuera, donde importaba más el auto que tenías, la cuenta bancaria, el trabajo, el título que tenías. Entonces, el ser fue un poco dejado de lado, ¿no? Y el otro día justamente llega algo donde, de acuerdo a tu conducta, ibas a ser evaluado en lo social. Entonces, estamos entrando en un nuevo orden impuesto, pero yo puedo hacer mi propia agenda y yo me puedo empezar a ordenar a mí misma. Yo no necesito que ningún gobierno. Exactamente. Entonces, por ahí va que tengamos que tener conciencia de esa realidad para poder ir cambiando. Porque depende de nosotros. Cierto, hermosa. Es verdad lo que tú dijiste, lo acabas de decir. Lo acabas de decir. Sí, es hermosa. O sea, ya ahora hemos comprendido, pero sin embargo, o sea, por eso te digo, siempre entendemos como que irnos a los excesos, ¿no? De que nosotros podemos encontrar el camino por nosotros mismos. No necesitamos un gobierno, pero si la humanidad, la humanidad ha comprendido esto, se puede gobernar a sí misma de una forma correcta. Pero si no lo ha comprendido, sí necesitamos de líderes, sí necesitamos personas buenas que realmente sepan de lo que es la organización. Porque si no hubiera reglas y si no hubiera una organización correcta, esto sería un desorden total. Claro, pero hay gente despierta y gente consciente, gente como tú, gente como yo, que están ahí, ¿sí? Es la que puede, a quienes pueden recurrir si no tomamos el gobierno de un país, pero por lo menos que nos escuchen, que nos den un espacio y que nos escuchen. Y que empiecen a hacer bien las cosas. Que no nos tomen más de pelotudo. Es muy triste, por eso cuando preguntan, ¿cuánto falta? Pues mira los gobiernos, se siguen metiendo personas, quieren ser presidentes y gobernadores. Y yo como en México, te lo puedo decir, en mi estado de Durango, y yo digo, este va para gobernador, Dios santo. Dios santo, o sea, sigue todavía la oscuridad tratando de liderar. Esos líderes siguen todavía haciendo lo posible por llegar a, todavía no han comprendido, no han comprendido. Entonces, si no existe un, un realmente un líder bueno, porque alguien dijo por ahí, Edith, ya no necesitamos de los líderes. Hay que ser realistas, hay que ser realistas. Todos los países, todos los estados, las ciudades, las comunidades necesitan de una organización correcta. Y el requiem va a recoger, los fondos va a ser para la basura, para la educación, para limpiar. Claro, claro. Eso sí es necesario. Eso en todo, hasta en los planetas más hermosos, hay esa organización. Se ayudan unos a otros, pero hay que ser realistas. Ya estamos ahí. Claro, entender, por ejemplo, también que detrás del caos siempre hay un orden. Y hay una luz y hay un propósito y que si no hubiera ocurrido todo esto, entonces realmente muchos de nosotros no hubiéramos conectado y no hubiéramos tenido todo lo que estamos teniendo en este momento. de poder sentirnos que tenemos otra familia y que esa familia se extendió y que tienes amigos en Japón y tienes amigos en Perú y tienes amigos en tu familia. Sí, porque quizás la familia cercana, mamá, papá, hermano y no están en la misma sintonía, la misma frecuencia que tú. Sí, es triste, pero a veces sientes más cercana a otras personas, ¿verdad? Sí. A veces es triste así, que están muy lejos a la distancia, pero las almas se reconocen. Claro, esa es la conciencia de la conexión también y por sobre todo lo que te decía hoy, cuando estamos en un grupo, cuando estamos en un grupo, estamos compartiendo entre todos y vemos cómo estamos cada uno de los que están en ese grupo, ¿sí? y qué es lo que estamos sosteniendo y qué es lo que estamos haciendo y cómo nos estamos sosteniendo unos a otros también. Porque si seguimos compartiendo aquello, no va a terminar. Entonces dejamos de compartir donde dicen, dónde pones tu atención, dónde está tu atención. Energía, dónde está tu atención. Entonces estamos sosteniendo, si alguien te llama y te dice que no se siente bien, que está mal, y le vas a sostener diciéndole que vaya al médico y que se haga estudios, y el que busca encuentra, porque está todo diseñado para que encuentren cosas que no están, que no existen, valores. Está todo el programa.